Primer partido de la temporada 2012-2013 para el aficionado de nuestro club deportivo Canillas. Contra el recién ascendido de primera división, el San Sebastián de los Reyes. Muy pronto, a los 9 minutos, el equipo visitante se adelanta en el marcador. El San Sebastián estaba planteando un partido muy físico y de mucha presión. No sería hasta 10 minutos más tarde que nuestro equipo se acercaría con cierto peligro al área rival. El San Sebastián seguía utilizando el juego directo para crearle problemas a nuestra zaga. Como en esta jugada anulada por fuera de juego, o en esta otra en la que nuestro portero evita el pase de la muerte. El cansancio y la tensión del partido generan las primeras tarjetas amarillas, como esta de Aguillón, o esta que ocurre sobre Alassane. El juego directo tenía sus frutos para el San Sebastián. Así, en esta jugada prácticamente nos pudieron marcar el segundo gol. Pero fue en un saque de banda, con la presión y la atención de los delanteros del San Sebastián, que se adelanta a nuestra defensa y consigue marcar ese segundo tanto que obligaba a una remontada muy complicada. Los de Nuche lo intentaban, sobre todo a balón parado. Aunque con poca fortuna. Así, se llegaba al descanso con ese 0-2 y nuestros jugadores yendo a los vestuarios, algo cabizbajos. En la reanudación, el San Sebastián continuaba con sus contras, encontrando la espalda de nuestra defensa y llegando algunas veces en superioridad numérica. La batería de cambios comenzaba y nuestro equipo lo intentaba una y otra vez a través del balón parado. Sin embargo, encontraríamos el gol en una jugada casi asilada, en la que un centro desde la izquierda, con un rebote, se convierte en una segunda jugada. Ya a la épica, hasta nuestro portero subió para buscar el último remate de la última jugada del partido, intentando encontrar ese empate que se abría a victoria. Sin embargo, no fue así. Por lo tanto, los nuestros pierden 1-2 este primer partido. Rafa, primer partido de la temporada, ¿cuál es la valoración? Bueno, el resultado es negativo y la valoración no puede ser diferente. Creo que no hemos entrado hasta la segunda parte en competición y luego la segunda parte, sin ser una segunda parte como esperamos nosotros que sea el juego del equipo, por lo menos hemos puesto la intención y hemos puesto alguna situación que nos ha podido acercar en el marcador. ¿Qué nos planteamos de cara al próximo partido? Bueno, nosotros tenemos que seguir la línea de trabajo que hemos marcado. Tengo plena confianza en la línea de trabajo, tengo plena confianza en los jugadores y el objetivo la semana que viene será sacar los tres puntos. ¡Gracias!